Con controles de tránsito en las vías y un dispositivo de seguridad a lo largo y ancho de los 29 municipios que comprenden el área del departamento del Magdalena, incluyendo su capital Santa Marta, la Policía Nacional, mediante una rueda de prensa, entregó un balance positivo durante el desarrollo de sus operaciones. Damos un saludo a los medios de comunicación, al personal que nos acompaña en esta rueda de prensa, para dar a conocer resultados en medio del plan choque de seguridad 360 en lo corrido de esta última semana. Me acompaña el mayor Walter Ortiz de la seccional de transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta y el mayor Diego Sepulveda, la seccional de investigación criminal de la misma metropolitana. Nos corresponde darles a conocer los resultados durante, como les dije, la última semana. Les puedo decir que durante el fin de semana se movilizaron cerca de 21.500 vehículos por las vías del Magdalena. A pesar de que no tuvimos, gracias a hoy al comportamiento ciudadano, afectaciones a la vida, sí debo comunicarles que 130 conductores fueron sancionados con medidas debido a comportamientos contrarios a la seguridad vial. Asimismo, fueron realizadas siete capturas por diferentes delitos en el departamento del Magdalena. Fueron incautadas dos armas traumáticas, cuatro proveedores, 24 cartuchos. Fueron recuperadas cuatro motocicletas y se incautaron cerca de 300 gramos, algo así, como que sacamos de circulación 300 dosis de estupefacientes. Importante señalarles que en conjunto con nuestro ejército nacional y con la Fiscalía General de la Nación, en el municipio del Banco, se realizó la operación contra la delincuencia común del grupo Los Jaladores. Allí fueron capturadas unas personas, entre ellas Ana Jesus, de 24 años, a quien se le encontró en su poder cerca de 300 dosis de estupefacientes entre marihuana y bazuco, así como elementos que corresponderían a partes de motocicletas que habrían sido aparentemente hurtadas en el departamento. También fue capturada Arias Jóqueliz, de 40 años, y El Cachaco, de 20 años. Estas tres personas, los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía de la Dicencia Local del municipio del Banco por los delitos de hurto calificado y agravado y tráfico de fabricación o portes de estupefacientes. En el municipio de Santana, en Concordia, y nuestra adicional del tránsito, realizó diferentes capturas. Entre estas, una de un hombre de 44 años en el barrio Primero de Mayo de Santana. Esta persona se movilizó en una motocicleta con orden de inmovilización por el delito de hurto. Las otras tres capturas corresponden a diversos delitos, entre estas, una por porte de armas de fuego o municiones, y otra por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. También quiero informarles que continuamos brindando el acompañamiento a todo lo que es el plan electoral. Aún a hoy, hay municipios que no han hecho el transporte del material electoral. Continuamos cubriendo las registradorías, continuamos cubriendo los sitios de escrutinio, pero lo que sí les puedo decir es que estas elecciones han sido las últimas, en los últimos cuatro eventos electorales, en la más segura del departamento de Magdalena. Cero afectaciones al material electoral, cero afectaciones a la infraestructura, y lo más importante, cero afectaciones a la vida durante el desarrollo de las elecciones. Continuemos asegurando, hasta que culmine todo el proceso de escrutinio, el tema de la seguridad del material y de las personas que hacen parte de las comisiones escrutadoras. Bueno, por último, como siempre, invitamos a la comunidad a que continúe de manera permanente y constante como lo ha venido haciendo, colaborando con información y, sobre todo, acogiendo a su policía. Recuerde que el plan choque de seguridad 360 está hecho para atacar todos los fenómenos delictivos, y en eso estamos concentrados, a fin de ser un departamento mucho más seguro, y obviamente, de Santa Marta a su capital, una ciudad mucho más segura. Ahora las expectativas de seguridad se centran en los escrutinios departamentales, los cuales se llevan a cabo en el Batallón Córdoba, donde se extreman también las medidas para evitar cualquier alteración del orden público, y el proceso se pueda desarrollar en total normalidad. ¡Suscríbete al canal!